Sí, un partido especial por tantos años en el español y siempre que voy allí es un partido diferente para mí e intentaré dejar al margen todos los sentimientos e intentar hacer un buen partido y conseguir los tres puntos, que es a lo que vamos. Cuando salís de español, ¿y tú se escribiste una carta a compañeros y a la afición? Sí, son muchos años los que pasé allí y le he guardado mucho cariño a toda la gente, a la afición. Y bueno, nos dejan de ser 15 o 16 años en el club y por lo tanto me formé allí como jugador y es importante, claro. ¿Solo que fue el consejero que te pudo el salto? ¿Cómo fue él? ¿Cómo te ayudó? Sí, bueno, debuté con él y bueno, y luego pues al final tuve que marchar de allí, ¿no? Pero bueno, al final me quedo con lo bueno de allí y bueno, y al final pues uno tiene que hacer su, seguir su carrera, ¿no? ¿Solo hablar con esta semana de forma especial con alguien de allí? No, suelo hablar con mucha gente, no, siempre del club y sé que hay gente que me tiene mucho cariño y cuando estoy en Barcelona pues me lo transmiten, ¿no? Pero ahora soy jugador del Elche y me debo a mi club, a mis compañeros y intentaremos, pues bueno, hacer un buen partido allí, seguir con la racha positiva que tenemos y sobre todo pues conseguir los puntos que son necesarios para conseguir la permanencia, ¿no? Claro. ¿No sé si tú lo demarcas como por lo que le daréis? Pues no lo tengo tan claro, yo le guardo mucho cariño al español y en el caso pues no lo celebraría el gol porque, como te digo, pasé muchos años allí y está claro que todos los goles pues son importantes para un futbolista y lo que quiero es ganar allí, pero en el caso de que Marcara pues no lo celía más que nada por respeto a la afición, ¿no? Que es la que siempre me muestro su apoyo, ¿no? ¿Qué español esperas allí? Pues un español como el que hemos visto durante gran parte de la temporada pasada y durante toda esta temporada, ¿no? Un español con mucha intensidad, un equipo muy intenso, con grandes jugadores y bueno, sobre todo pues arriba tienen la referencia de Sergio que está en un gran momento, que está haciendo una gran temporada y que marca la diferencia, ¿no? Allí. Es un equipo un poco atípico, ¿no? Capaz de ganar a Juan Hernández y luego caer con el uno de abajo. Sí, es un equipo sobre todo muy serio. Aguirre es un entrenador muy serio y sabe a lo que juega y sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, Cornellá es un estadio muy difícil, la gente aprieta mucho y yo cuando ya era jugador del español pues ahí sabíamos que era un campo muy difícil de batir y ellos lo saben, pero sabemos cuáles son sus debilidades e intentaremos aprovecharlas y, como te digo, ir a conseguir los tres puntos que es lo que queremos y a eso vamos a ir allá a Cornellá. ¿Cuáles son sus debilidades? Pues bueno, ahora no te lo voy a comentar, pero todos los equipos tenemos debilidades e intentaremos aprovecharlas, está claro. Importante seguir subiendo fuera de casa porque habéis cambiado la trayectoria, ¿no? En la primera vuelta os costaba mucho más aquí y ahora salvo. Sí, pero creo que sacaremos puntos fuera. En casa nos estamos haciendo muy fuertes aquí en el Martínez Valero y creo que el equipo está en una buena dinámica, creo que compite muy bien y creo que vamos a sacar puntos también fuera. Ya lo dijiste el otro día, ya que pasaba la treintena, ¿no? Para empezar a ser ya al final, pasar a la fuga y al final ya. Sí, está claro que es lo que todos queremos, ¿no? Cuanto antes estemos en esas cifras lo veremos mucho más cerca y por eso te digo que esta semana es un partido muy importante contra el Español y vamos a ir al 300% porque sabemos que es una oportunidad muy buena para nosotros para conseguir ese objetivo que todos queremos y que llevamos peleando muchísimas jornadas para ello y queremos conseguirlo pues cuanto antes, ¿no? ¿En la plantilla veis el objetivo cerca? ¿Antes de que acabe la liga? ¿Aprenderlo antes? No, sabemos que cada partido es una final y no miramos el más allá sino el partido a partido, ¿no? Es lo que nos va a llevar al final conseguir ese objetivo y el partido más importante que hay ahora mismo es el partido del Español. Luego ya pensaremos en los siguientes pero el partido del Español es el más importante que tenemos y el que vamos a jugar y vamos mentalizados de lo que te digo, ¿no? De conseguir los tres puntos que nos darían tranquilidad y acercarnos más al objetivo, ¿no? Sí, de cara a tu futuro, ¿tienes claro cuando termina la temporada? Si volverías a Mallorca, ¿no? ¿Por qué tienes, dices, constancia de que están contentos con tu rendimiento? ¿Tienes que contar contigo para la próxima temporada? ¿Algo? ¿O te gustaría algo? No sé nada, la verdad. No tengo constancia de nada, no hemos hablado de ningún tema y lo que está claro es que yo solo puedo decir que aquí estoy muy bien, que estoy muy contento, que estoy muy feliz, que mi familia es feliz aquí y que estoy contento, que estoy muy contento aquí en el Elche. ¿Se ha sentado con los juguetes de todo el equipo, te hablan en la segunda vuelta? ¿Tienes que estar con el mejor momento de tu carrera? ¿Tienes que estar con el mejor momento de cada futbolista siempre está por llegar? Claro, creo que al final si el equipo gana, todos salimos ganando y en la plantilla tenemos grandes futbolistas, ¿no? Entonces yo intento hacer cada semana mi trabajo, intento hacerlo mejor para el Elche y no me conformo con nada, ¿no? La verdad que lo que tengo lo he conseguido a través del trabajo, de la constancia y nunca me voy a conformar con lo que tengo, siempre voy a querer ir a más y trabajaré siempre para ofrecer más. ¿Tienes a dos posiciones que ha subido en la temporada? ¿Tienes a dos posiciones que ha subido en la temporada? ¿Tienes a dos posiciones más cerca de la vía rival? ¿Tienes a dos posiciones más cerca de la vía rival? ¿Cuál es la función que te mantiene? Me siento cómodo en las dos, lo he dicho varias veces. Donde el entrenador considere necesario que debo jugar, ahí lo haré, ¿no? Y estoy contento. Puedo jugar en las dos posiciones, he jugado muchas veces y al final el que decide es el entrenador, que siempre normalmente es el que acierta. ¿Y el tema de porteros? ¿Vuelve a Toño? ¿Es la que nos tiene un poco de mejor forma en el campo? ¿Es la blandía? ¿Es la cual el que es el poder? Sí, dos grandes porteros tenemos, dos grandes profesionales además que trabajan muchísimo y lo han demostrado, ¿no? Son dos grandes porteros y es buena la competencia que tienen entre ellos para que el equipo sume, ¿no?